El licenciado Elpidio Baez El licenciado Elpidio Baez El licenciado El licenciado El pidio Baez El licenciado El licenciado El pidio Baez La pre-campaña se maneja en la ley de partido, pero la campaña formal la declara la ley de partido. La ley electoral. La ley electoral. Tienen que complementarse necesariamente. El financiamiento de la campaña. La ley de partidos establece un tipo de financiamiento para los candidatos que van a las primarias. Y la ley electoral establece un tipo de financiamiento para los partidos cuando ya están en campaña. Son temas diferentes. Lo propio sucede con el tema de la publicidad y la promoción. La ley de partidos establece un sistema de promoción y establece controles y sanciones. Pero la ley electoral se la establece a los partidos, no a los candidatos como acontece en la ley de partidos. Son temas diferentes. Todos los que vivimos con la ley de partidos ajustan nada más la pre-campaña. Como si no se aprueba en este momento, iríamos a un proceso electoral con la llave abierta, los fondos, la llave abierta, la publicidad. O sea, mucho control para la pre-campaña y llave abierta para la campaña. Por eso el presidente Danilo Medina tomó la decisión correcta. Dedicar este tiempo solo al tema de la ley de partidos, de la ley electoral. Entonces, tanto los senadores como los diputados han conformado una comisión bicameral porque ya se había debatido el 75% de esa iniciativa legislativa. Lo que se ha hecho es prorrogar para que la Cámara de Diputados y el Senado concentren todas sus energías a hacer avanzar el 25% que falta de la discusión y la aprobación de la ley electoral. Eso es lo que sucede. ¿Hasta qué tiempo se dispone el Poder Legislativo para aprobar esta nueva ley? Porque se está diciendo que... Treinta días. Treinta días, pero... A partir del 12 de enero, estamos hablando de que el 12 o el 13 de febrero se cierra esta prórroga a la legislatura. Esa es la legislatura que convocó el presidente. Prorrogada, correcto. Pero la pregunta es, si no se logra aprobar esa ley en la legislatura extendida que está convocada, ¿se dispone de un plazo adicional que se va a abrir otra legislatura? Pero entonces no habría el tiempo suficiente para aplicar esa nueva ley para las próximas elecciones. ¿Qué va pasando? Mira, si no se aprueba en este tiempo, la primera dos semanas de marzo se aprueba. ¿Para otra legislatura? Sí, porque fue reintroducida ahora. Y entonces, para que un proyecto perima, deben de pasarle dos legislaturas. Entonces se inició en esta legislatura extraordinaria y entonces continúa en el mes de marzo en la legislatura que se inicia el 27 de febrero. ¿Cómo va a quedar finalmente el tema del financiamiento del partido, que particularmente es un tema que para mí de mucho interés? ¿Vamos a seguir teniendo llave abierta para el financiamiento o va a haber tope de financiamiento con prueba del origen de los fondos de financiamiento y un régimen de sanciones en caso de que se viole? Bueno, necesariamente la ley electoral tiene que ser coherente con la ley de partidos. La ley de partidos establece controles, identificación del financiamiento que se recibe, documentación del financiamiento. Entonces la ley electoral no puede disponer lo contrario de lo que ya se establece en la ley de partidos. De modo que la ley de partidos, la ley electoral necesariamente deberá hacer ese registro, el control del financiamiento privado, porque ya hay control del financiamiento público. Yo creo que no recuerdo un régimen de sanciones, o sea, que el que incumple tenga un tipo de sanción penal. Recuerdo las legislaciones de algunos países suramericanos, para no compararnos con legislaciones europeas, que tienen como consecuencia a la violación del tope de financiamiento, o cuando hay financiamiento irregular o vinculado a algún tipo de ilicitud. ¿Hay sanciones de tipo penal, inclusive, para los directores de campaña, presidentes de la ley de partidos? La ley de partidos lo establece. ¿De sanciones penales? Sí, 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 sanciones penales. Lo establece. Sí, porque si tú eres candidato de un partido, o eres el presidente del partido, o el jefe de campaña, y la Junta te da el dinero de la campaña, y tú lo distraes en otras actividades, tú estás incurriendo a un delito penal, además de un delito electoral, es un delito penal. Por eso es que estamos hablando de crear el fiscal electoral, para perseguir esos delitos. El régimen de sanciones de la ley de partidos no sólo establece procesamiento penal cuando se compruebe un tipo de infracción de ese tipo. Comprende la suspensión del partido, la anulación de candidaturas, hasta quitarle el registro a los partidos. Eso está en la ley de partidos. Entonces, la ley electoral necesariamente deberá nutrirse del régimen de sanciones establecido en la ley de partidos para fortalecer el régimen sancionador de la ley electoral, que es muy flojo. Ustedes recordarán que hubo un canal de televisión que comenzó a transmitir resultados de mesas electorales y generó una situación muy difícil. ¿Qué decisión tomó el presidente de la Junta Central Electoral en ese momento? Como no atendieron a la advertencia que se le hizo, se presentaron al canal y apagaron el canal. Entonces, ese tipo de medidas, de decisiones, debe registrarse en la ley. En la ley actual de la Junta Central Electoral no se contempla ese tipo de sanciones. Pero, como ya tenemos una plataforma en la ley de partidos ahora, entonces la ley electoral necesariamente deberá recogerla. Y debería recoger todo lo que es la jurisprudencia en materia del Tribunal Superior Electoral, que hay una experiencia en ese sentido, de sanciones, porque a los partidos lo vienen metiendo en cintura desde que se modificó la propia ley electoral para darle paso al Tribunal Superior Electoral. La ley electoral tiene que ser coherente con la ley de partidos. Claro. Y con la constitución de la República. En lo que tiene que ver con el financiamiento de la campaña, recuerdo un dato interesante de cuando desglosábamos la ley de partidos luego de su aprobación, que era de los topes, de los parámetros que se establecían por posiciones para poder invertir en la campaña electoral. Sí. Y el doctor Cierre y yo tirábamos unos números y decíamos, pero ven acá, un diputado puede gastar en algunas y un senador 70, 80 millones de pesos. Un candidato a la presidencia creo que nos dio 700 millones de pesos que podía gastar en la pre-campaña. Si era, y pensábamos en ese momento que era, la ley de partidos regía la campaña electoral también. Y ahora sabemos que está dividido. El hecho de que esté dividido, los topes son independientes, o sea, lo que está establecido en la ley de partidos es para la pre-campaña. Ahora tenemos otros 700 millones para la campaña. Son diferentes. Entonces, Por lo siguiente. Entonces, las campañas electorales le están permitiendo al sistema, cuando usted multiplica por posiciones y todos estos topes, que pueden andar por encima de los 50 mil millones de pesos, por 4 mil posiciones. Depende. Un candidato a la presidencia puede gastar 2 mil millones de pesos, entonces, 700 y 700, 1.400 cada candidato. Pero hay mucha especulación. Aquí la gente habla de números, como si los políticos tuvieran el dinero en sacos, en furgones. Sí, pero pueden manejarlo. Lo bueno es, lo bueno es... Si viene machete de allá de Punta Cala y le da a uno, no hay problema porque está dentro del tope. Pero lo bueno es que ya se está estableciendo controles. Y eso te va a permitir a ti, como autoridad electoral, medir y rendir informes de gastos. Porque aquí la gente piensa que el político, que desde que declara sus aspiraciones, ya está gastando muchísimo dinero. Y en muchos casos hay políticos que llegan al Congreso sin gastar un centavo. ¿Usted refiere? Sencillamente porque van como candidato nacional a la boleta de un partido. Y otro porque son arrastrados. Van a posiciones que la gente se supone que no se van a ganar y son arrastrados por la candidatura presidencial del partido, por ejemplo. Y por el mismo partido. El partido tiene un voto de arrastre. Con el sistema de Holmes, si un partido obtiene el 60% de la votación en un lugar, entonces se le aplica a los demás, al que gastó mucho y al que gastó poco. Pero aquí yo siento que hay una exageración cuando se habla de gastos en una campaña. Hay quienes gastan más que otros. Pero si un partido es fuerte, si un partido es grande, si un partido tiene el favor del electorado, hay gente que llega a las posiciones sin gastar mucho. Yo conozco el caso de María Gallar, diputada por la zona este. Por ejemplo, ¿cómo ella llegó? Haciendo baile y visitando a la gente. Una mujer pobre con un niño especial sin un centavo en los bolsillos llegó a diputada. ¿Y Lupe Guadalupe? Por ejemplo, Camacho. Camacho ha sido dos veces diputado por el voto de acumulación nacional. Miriam Cabral. Y yo le puedo mencionar muchos nombres. El mismo José Laluz me dijo que no gastó mucho. Le sobró dinero a la luz. Es lo que le digo. O sea, cada caso es especial. Y hay otros que gastaron dinero. Mucho dinero. Pero hay otros que gastaron lo mínimo para llegar a su posición. Hay gente que dice, un regidor, una candidatura de regidor se gasta tanto. Eso no es cierto. O sea, hay mucho morbo alrededor de la inversión. Pero no será cierto en todos los casos. Pero ciertamente se fluye mucho dinero en las campañas. Y fluye dinero de todo tipo en las campañas electorales. No vamos a tapar el sol con un dedo. Usted ha mencionado excepciones. Y fíjese bien, cuando usted va por cinco o seis excepciones, usted se tuvo que detener. Pero lo hice para demostrar que las generalizaciones no son buenas. ¿Usted cree que esa desinformación que tiene el pueblo de que hay una gran inversión para optar por un cargo o alcanzarlo, obedece a la falta de fiscalización y control que posiblemente se alcance entonces con la ley de elección y la ley de partido? Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué pasa en la actualidad? Acabamos de aprobar una ley de partido que se está implementando. Incluso, mira qué caso más curioso. El caso de Opción Democrática de Minú. Y Alianza País. Y Alianza País. Entonces, conociendo la ley, porque la ley dispone que los partidos que van por primera vez a un proceso no pueden ir aliados. Trataron de que la Junta le aprobara una alianza. Por ejemplo, ¿qué hizo la Junta? Se la rechazó. Pero ellos no plantearon una alianza de partidos. ¡Claro! No, yo... Ir unidos a la convención. ¿Y qué significa unidos? ¿Y qué significa unidos? ¿Y qué significa la convención? Ellos plantearon la convergencia. Pero es que eso está regulado por la ley. Un partido que ya está reconocido y que ha participado en varios procesos. Alianza País. Un partido que va por primera vez a las elecciones. La ley le prohíbe que vaya coaligado. Entonces, ¿qué están planteando ellos? Desconociendo la propia ley. Personas que defienden el espíritu de la ley. Desconociendo ese espíritu. ¿Querían ir aliados? ¿Qué hace la Junta Central Electoral? Se los rechazan. En buena ley. Eso es legal. Los partidos políticos en la actualidad, Elpidio, son empresas, son instituciones, son entidades que reciben fondos públicos. Pero la Junta Central Electoral no tiene un verdadero control de fiscalización. Sí, lo tiene. Pero vemos como los partidos políticos y la propia Junta se queja amargamente de que hay partidos que no les rinden la cuenta y rinden un informe y nada pasa. Eso demuestra que hay control. Sí, pero nada pasa. Y hay muchos partidos que no le erogan los fondos si no hacen la liquidación. Al mismo PLD le han retenido los fondos, al PRD se lo han retenido, a los partidos pequeños. ¿Qué significa eso? Que hay control, hay fiscalización y cada vez más hay un cumplimiento de las normas contables y de auditoría de la propia Junta Central Electoral para obligar a los partidos a organizar sus finanzas. ¿Qué dispone la ley de partidos en ese sentido? Que si tú no presentas con tiempo los estados contables, sencillamente te pueden hasta quitar los fondos por ese incumplimiento. La Junta está haciendo su trabajo y la Junta ha hecho una gran labor de fiscalización, de control. Busquen las disposiciones sancionatorias de la ley de partidos para que ustedes vean. Mire, Leo. Es casi idílico lo que usted está diciendo. ¿Cómo? Eso es casi idílico lo que usted está diciendo. No, no, le estoy diciendo las cosas como son. No, como formalmente dice la ley, como dice la ley, que hay control formal, pero control de fondos no lo hay. Sí, lo hay. Yo sé lo que le estoy diciendo. Hay partidos que no le han erogado los fondos hasta que no han corregido situaciones contables. Y yo lo sé. Yo lo sé. El día que fiscalicen de verdad los partidos políticos y los gastos que poseen, hasta ese día llegaron cargos los partidos, incluyendo el partido del gobierno. No, no, no. Oye, me le pido. Señores. Por eso decían reguladores de los mismos partidos políticos, para que no regulen. No, mire. ¿Sabe cómo se llama eso? Capturar a los reguladores. Mire, yo le pido a ustedes. Ustedes los partidos políticos tienen capturados a los reguladores. Yo le pido a ustedes. Para que no los regulen. Mire, yo le pido a ustedes. Que vayan a la Junta Central Electoral y le pidan un informe del comportamiento de los partidos cuando ellos lo han supervisado. ¿Y qué ha sucedido con los partidos que no han cumplido con la presentación oportuna de los informes? Vayan a ver que le van a dar un informe exacto. Y le van a decir cuáles partidos han tenido problemas y a cuáles partidos le han suspendido la erogación de los fondos. Claro. Seguro por eso ningún legislador ha llegado con dinero irregular o gris o producto de narcotráfico. Casi seguro debe ser por eso, por esa estrecha regulación. Irónicamente lo digo de la Junta Central. Estamos hablando, doctor. Un cambio diferente. Un cambio, ¿verdad? Sí, estamos hablando. Hay un cambio. No, no, porque hay que decir las cosas como son. Lo que está mal, está mal. Lo que está bien, está bien. ¿Cuál es la discusión que se está haciendo? Para la ley de partidos y para la ley electoral. Es el control de los fondos privados que se donan a la campaña, que no lo hay y que hay una discusión alrededor de todo ese tema. Ese es el asunto. Bien, cambiando un poquito de tema, hace unas horas, más que unos días, hace unas horas, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamé Camacho, que no es un, aparte de que es diputado, es el presidente del hemiciclo. Y tampoco es un experimentado, el legislador, igual que el pidió, ¿eh? Él acaba de decir que el presidente de la ley de los medios ni siquiera tiene que tratar de hacer una modificación constitucional para presentarse, no sé bajo qué argumentos, pero que sí presenta, se presenta un proyecto para modificación de la Constitución, obviamente colocada de correspondiente, él lo apoyaría. ¿Cuál es el punto de vista suyo con respecto a esa declaración? Y si eso refleja el interés generalizado de la Cámara de Diputados y el suyo. Mire, la opinión de Camacho en relación a que no es necesario modificar la Constitución para que el presidente Medina pueda presentarse, no es de él originalmente. Hay un grupo de juristas, entre los cuales está Julio Curi, y otros juristas que entienden que con una interpretación del vigésimo transitorio es suficiente para permitirle a Danilo participar. Porque se le está violando el derecho a la igualdad, porque la Constitución no puede disponer de manera singular y de manera particular una prohibición para un solo ciudadano. Pero ya el Tribunal Constitucional se falló contra eso. Pero la tiene. Le estoy diciendo cuál es la opinión y de dónde viene. O sea, Camacho lo que ha hecho es nutrirse de una opinión de experto que entiende que no es necesario reformar la Constitución. Usted tiene la misma posición de Camacho, pero hay que reformarla modificando la Constitución. Esa es otra posición. Que es necesario que el Congreso, convertido en Asamblea Nacional Revisora, entonces vote una reforma a la Constitución. Yo soy reeleccionista, porque en el PLD todo el mundo es reeleccionista. Uno quiere que se reelija a Leonel por cuarta vez, y yo quiero que se reelija a Danilo para continuar y completar una obra de gobierno. Pero en los otros partidos también son reeleccionistas. El Partido Reformista es reeleccionista. Y Pólito es reeleccionista. Luis, candidato, ¿quieres otra vez? Entonces, lo que le estoy diciendo es de que todo es asigún. Yo entiendo que Danilo Medina es un presidente de lujo en la República Dominicana y que hay pocos mandatarios en América Latina que pueden presentar en este momento una gestión de gobierno, como lo está haciendo Danilo Medina, con logros tangibles, con estabilidad económica, con baja inflación. Un presidente dedicado las 24 horas al ejercicio de gobierno. Y quiero hacer una anotación en este punto. Hay personas que están diciendo que es muy difícil ganar una tercera reelección. En el caso dominicano no es así. El PLD ha ganado cinco procesos electorales con más del 50%. Y el sistema político es estable. En este momento, si hoy hicieran las elecciones y Danilo fuera candidato, Danilo ganaría con más del 60% en la primera vuelta. Y el PLD cómodamente supera el 50% de la votación. Lo que significa que no es cierto que haya inestabilidad política ni que haya deterioro institucional si Danilo se presenta para continuar dirigiendo el país. El PLD está fuerte luego de varios gobiernos consecutivos y el presidente de la República es una figura muy sólida en este momento. Don Elpidio, usted es un legislador consolidado. ¿Tiene tres periodos? Cuatro. Cuatro periodos. Es reeleccionista. Estén sus cuatro periodos. Usted es reeleccionista. Ahora, andan voces aguereras diciendo por ahí, e incluso creo que usted también en algún momento lo ha dicho, que los votos para la modificación constitucional, que parece ser el mecanismo ideal para eliminar el transitorio 16, están reunidos. Otros dicen que lo están comprando. Hay posiciones encontradas. Pero, ¿cree usted que real y efectivamente el presidente de la República aspira a que se modifique solamente el transitorio 16 para darle paso a un nuevo candidato y él aspirar a otra? ¿O quiere modificar la condición porque tiene aspiraciones personales en el interés de elegirse? Hay muchas opiniones y muchas versiones. ¿Y si los votos están? Esa es la pregunta. ¿Y si los votos están? Los votos están y sobran. ¿Y sobran? Y sobran. Pero hay un... Y no hay que comprarlo. No hay que comprarlo. Sí, porque eso salió a la ley pública también. Como no hubo que comprar para que votaran por la ley de partido. ¿Usted está diciendo entonces que los votos están en el PRM? Para modificar el 15. ¿Usted está diciendo que están en el PRM? En todos los partidos. Porque es que la mayoría de las personas no sabe lo que pasa al interior de los partidos. ¿Y cómo van a convencer a los legisladores del PRM para que voten por una modificación constitucional? Decisiones políticas, acuerdos políticos. ¿Van a convencer? Para pasar la ley de partido hubo un acuerdo político. Danilo se dio un poco. Quique se dio un poco. A Binader e Hipólito se dieron un poco. Se generó un acuerdo político. En el 2015 se reformó la constitución. Igual con un acuerdo político. La constitución del 2010. Para pasar la constitución del 2010. Fue necesario hacer un pacto. El pacto de las corbatas azules. ¿Qué tenía en el fondo el pacto de las corbatas azules? Ah, que le abría la puerta a Leonel. Políticamente. Y se la abría a Hipólito también. Usted que está también informado. ¿Cuándo se va a presentar el proyecto de modificación constitucional? Tan pronto Danilo hable y anuncie al país que está dispuesto a continuar dirigiendo el país. Bueno. Y eso sí es seguro, seguro, seguro. Tan pronto el de la orden. Sí, la va. Eso está resuelto. El diputado, el arratre, la posición de la finjus de que se elimine el arratre. ¿Usted está de acuerdo? Como yo estoy ahí adentro. Desde el año 2006, Julio César Valentín, senador ahora, antes era presidente de la Cámara de Diputados. Tomy Galán, senador ahora, antes era miembro de la Cámara de Diputados. Euclides Sánchez, en ese grupo también estaba yo. Desde el 2006, hace 12 años, estamos promoviendo la separación de las boletas. Es popular esta decisión en la Cámara de Diputados, pero no es popular en el Senado. Porque hay que entender que es un congreso bicameral. Claro. Y las dos cámaras tienen que aprobar igualito una ley para que pueda pasar. De modo que lo que FISMU está planteando es un deseo. Pero todo el mundo sabe que si la Cámara de Diputados lo aprueba, se va a caer en el Senado y se va a retrasar la aprobación de la ley electoral. Entonces eso no va a pasar. No, no tiene posibilidad de que pase, porque los senadores no la van a dejar pasar. Los diputados somos obreros de los senadores. Bien. Muchísimas gracias. En tiempos electorales. Gracias, diputado. Gracias por estar con nosotros. Le damos las gracias al diputado Elpidio Baez. Diputado por el Partido de la Liberación Dominicana que nos acompañó.